Un lápiz negro que se llama Pierre Noir. Este tiene la característica que es muy potente el negro y entonces es una maravilla para trabajar. Lo que hay que tener mucha seguridad porque una vez que se ve ya se borra muy mal. Vamos a hacer un ojo de perfil, por ejemplo, como se vería en los dibujos estos del Renacimiento. Por ejemplo, con el lagrimal por ahí saliendo y ahora ya con el lápiz. Claro, esto para que se vea la cosa había que coger y ya dibujar la nariz. Para que sepamos cómo era la cosa. Ahora, de frente. Es muy importante la cosa del lagrimal. Las diferentes impresiones de él. Este sería uno. Ahora lo podemos hacer otro en otra posición. Claro, estamos haciendo casi el mismo. Pero bueno. Aquí no hay diferentes. Vamos a hacer otro en otra posición. Vamos a hacer este. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Claro, lo bonito de esto ya es armarlo con la ceja. Y así ya queda, bueno, podemos hacer, yo que sé, claro, lo bonito es ya situarlo en el sitio. En fin, es que se puede hacer de tantas maneras. Puede ser así, puede ser asado. Te permite meter color si quieres también, acuarela, lo que quieras. Pero ya vamos al dibujo nada más, que es lo principal y lo más importante. Bueno, esto claro, con el pizzer también se puede hacer muchas cosas. Lo que se hace es que se puede esto mejorar mucho. Yo creo que tú te retrasaste sin hacer, Manolo. Tenías que haber nacido en el Renacimiento, porque verdaderamente son unos dibujos que recuerdan mucho esa época, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que, claro, yo es que me ha gustado mucho estudiar a los, sobre todo a Hondurero. Bueno, pues claro, ya está bien, ya te hemos dado la paliza. No, es que cualquier cosita, porque gana mucho, simplemente así. Está delicioso. Te lo voy a subir para que lo recatese. Claro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Hay que darle aquí a este, para que se vea. Eso es. Bueno, es que… Hay tantas maneras de hacerlo que… nos hemos olvidado de las orejas las orejas es más difícil que el ojo además que no hay una oreja repetida la oreja es de las cosas realmente difíciles y ahí sí que hay que ahí sí que no hay cáscaras porque muchos pintores la escaquean la oreja es fundamental ¡Dub! Aquí tenemos una lámina totalmente surrealista y ya puestos teníamos que hacer también alguna alusión al dedo bueno ya hemos hecho un todo un tratado de un tratado de ya hemos hecho aquí también el pie son muy difícil de dibujar saber diferenciar bien eso es ahí ya lo tenemos bueno bueno es un pie un poco pero vamos que si eso me entiende ¿no? la mina totalmente surrealista no 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 no